Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Pasión por Naturaleza y sean bienvenidos a un video más. El día de hoy me encuentro aquí para traerles un nuevo video sobre los animales de Panamá. En el video anterior les hablé sobre el tucán, un ave muy hermosa y magnífica que habita en nuestro país, Panamá. Pues bueno, el día de hoy voy a hablar sobre un animal que es bastante conocido y bastante icónico que habita en nuestro país. Así que el animal que hablaré en este video será el conejo pintado. Así que sin más dilación, comenzamos con el video. Muy bien, no perdemos tiempo y empezamos una vez. El conejo pintado, Cuniculus paca, es una especie de roedor instrocomorfo de la familia Cuniculidae. El conejo pintado es un mamífero roedor terrestre y nocturno que se puede ubicar en ciertas zonas boscosas no perturbadas de nuestro país. De cuerpo robusto y cabeza voluminosa, posee un pelaje grueso y algo rígido, con sus partes superiores de color chocolate, marcado con cuatro rayas blancas longitudinales a cada lado del cuerpo. Esta habita desde el sur de México y Centroamérica, pasando por Paraguay y el norte de Argentina, a menos de 2.000 metros sobre el nivel del mar. El género Cuniculus posee a otro representante, el cual es la paca de montaña, o Cuniculus traxonovsky, que habita los bosques de montañas andinos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Este animal está incluido en la lista de preocupación menor, dada que posee una amplia distribución, ya que presenta una gran población, su reproducción es bastante rápida y pues gracias también a que se han creado una serie de áreas protegidas. Aunque aquí en Panamá lo conocemos como conejo pintado, en otros países se le conoce como paca, guartinaja, guanta, tinajo, chilo, guagomolón, goruga, majás, tepesclincle, gualilla, conejo manchado o lapa. El cuerpo del conejo pintado puede medir desde 60 a 79 centímetros de longitud, 35 de altura y la coda puede medir de 2 a 3 centímetros. Puede pesar desde 7 y 10 kilogramos, como ya he dicho anteriormente, este está cubierto por un pelaje híspido de un color chocolate, con bandas de manchas blancas redondeadas. Su cabeza es grande, las mejillas son abultadas, sus orejas son cortas, de un color marrón, las vibrisas son largas, los ojos son grandes y bien separados. El conejo pintado posee hábitos nocturnos, saliendo casi todo el tiempo de noche. A este se le puede encontrar solo o acompañado de otro conejo. Este se alimenta de vegetales, hojas, raíces, semillas, tallos y frutas caídas, especialmente el mango y el aguacate, el cual les encanta. El conejo pintado habita en áreas boscosas, cerca de ríos, lagunas o quebradas. Pasan la mayor parte del día escondidos en su madriguera, la cual está construida con varias salidas disimuladas por el follaje. No se alejan demasiado de su madriguera y son animales algo territoriales. Estos son excelentes corredores y nadadores. Esta especie juega un papel muy importante en la dispersión y la germinación de semillas. La reproducción de estos animales se da durante todo el año. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 9 meses de edad y los machos la alcanzan al año. Se pueden reproducir de una a dos veces por año y el tiempo de gestación es de 114 a 119 días. La hembra llega a tener un solo individuo y en raras veces pues nacen mellizos. Para proteger a sus crías y protegerse a sí mismos, los conejos pintados construyen madrigueras simples de forma tubular y generalmente se encuentran a dos metros por debajo de la superficie. Estos pueden usar y modificar madrigueras de armadillos también. Usan senderos fijos durante la noche, tanto para forrajear o para hacer otras actividades. Si no se encuentran algún cambio en los senderos, estos los abandonan de inmediato, en una forma de protegerse a ellos mismos. Como la mayoría de animales, el conejo pintado también posee depredadores, además del hombre. Entre los principales depredadores del conejo pintado están el jaguar, el ocelote, el tigrillo, el puma, el jaguarundi y el coyote. La casa es considerado una amenaza para esta especie, al igual que lo es la destrucción de su hábitat, que ocurre por la deforestación. En Costa Rica, esta es una especie silvestre protegida, su casa está prohibida. Y en Panamá, la casa está regulada por el Ministerio de Mi Ambiente, entidad que se encarga de velar por la integridad de la fauna y la flora nacional. No obstante, en estos países, así como en la cuenca de la Amazonia peruana, se le cría de una manera semi-doméstica, dada la calidad nutricional de su carne y a la poca cantidad de grasa que este animal acumula. El conejo pintado es un animal de caza muy importante, ya que este es cazado para obtener su carne. Que he de decir, pues, que es bastante buena. ¿Qué es lo que te pasa? Eres un monstruo sin corazón. No ves que ellos son seres vivos, soy vegana. Sí, te entiendo, pero después de que estos sean cazados de una manera controlada con peso y vida adecuada, esto no representará un problema para su especie. Además de que pueden ser criados en cautividad y así aprovechar sus beneficios alimenticios. Así que... El conejo pintado ha sido cazado desde ya hace unos miles de años por los pueblos indígenas que habitaban Panamá. Esto para aprovechar sus beneficios alimenticios, su carne y sus proteínas. Este animal es importante para los pueblos indígenas que habitan las zonas montañosas de Panamá y Costa Rica, donde su explotación se ha venido llevando de una manera sostenible durante miles de años. Y bueno, con esto llegamos al final de este video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido algo nuevo, que es el propósito. Ya saben, es el propósito de estos videos. Y pues... Les pido que por favor se suscriban al canal y que dejen un sabroso like en este video. Así que, dando aquí una pequeña caminata con esta gran acompañante, despido este video. Así que, nos vemos en la próxima. Adiós.